Ya no tengo ni un carajo a quien escribirle Siempre he sabido que el rap es mi estirpe Ya nada me motiva, vivo como un vegetal Ya no tengo sentimientos ni una carta pa' sacar Voy a contar de cien hasta llegar a uno Me formaré en tu fila pa' joderte el desayuno Entra yo en la cancha anotando goles Viste que somos campeones, de la nuevo los mejores Por eso en la calle me porto bien Pero a la hora de rapear le rapeo al cien Voy seguro de los míos, tú les llamas críos Muchos dieron voltón pero aún así yo les sonrío Queda la marca de los Epsis que han jalao Que se marcharon pero nunca lo dejaron Que por su sangre siempre corrió y hasta hoy Representan y con sudor demuestran algo mejor Y así más fuerte esto se hace Nunca se queda, solo siempre hay tripulantes En la escena man, dime cómo van si tu gente engañada está Tiene una visión equivocada del concepto rap Culpable ellos tal vez no Se enseño gente que su basura la consumió La aceptación del vago sin rehabilitación No hay solución en ese cuerpo Pero si en la generación Con equipo ando de rolling Trepale a la bocina que se joda la poli Sino a la vecina Sammy y a todos mis homies En la parte de atrás tu chica estás pulgando Grownick mi bandana puesta de los bravos de Atlanta Si un día me tumban sé que el hip-hop me levanta Me tiran mal la vibra chile no sé ni cuánta Pero sé que la traen adentro y eso les encanta Esto a tu no es la rima más bastarda Focky Howe rayándote toda la barda Larga vida para lo que hay en de mi cuadra Si frenan mis detrás imagínate mi escuadra Cultura y la caseta es la pura cremaza Tengo el estilo bien definido desde donde vengo nunca me olvido Prefiero seguir el camino por eso nunca me he sentido perdido Ando en el colectivo le doy y me piso nunca me acuito Con pura torre espero que se desfletar nunca aflojarle La gran reunión de MCs en este track pa' que te empaches Corre a contarles que estos no piensan en pararse Le siguen aquí conmigo vale la pena el recorrido La edad no importa mucho mientras no se pasa a ser Yo le doy pa'lante pues no hay tiempo que perder Me siento observo y contemplo lo que he hecho Me considero adaptable en este cada proyecto Este germen por mis penas me ha hecho cambiar el rumbo No hay cura madre mía ni vine a cambiar el mundo Disfruto cada segundo encerrándome en este cuarto Cada rima la fecundo y escupo directo Me arrastro de los que hablaron tanto que nos difamaron No hay hasta mueve en el cuello con la mierda que disparo Homie no se le haga raro que sigamos firmes El pinche colectivo en la casa dueño del business No nos subestime que llegue con to'a la gang Caceta, culto, rap, monkey house dice bang, bang Caceta, culto, rap, monkey house dice bang, bang Cuanta tinta derramada en papeles anda cuentales satales Que la procedencia de esta rima es por andar en las calles mejor que callen No dudo que han de rezar para que estos locos te fallen No queda de otra chamacos a callar la boca No es casualidad, somos parte de la flota Tropa hip-hopa con alto grado en ritmos Conocimientos avanzados, estrategas en el líquido El flow da antaño, recuerdos que hacen daño Tenemos el control total de todo su rebaño Oh no, como no, acomodalo el tono La métrica, la técnica, perfecta, rompe cráneos 3, 2, 1, seguimos en el juego Calificación de 10, ¿a quién le pone? Pero, 3, 2, 1, seguimos en el juego Calificación de 10, ¿a quién le pone? Ha llegado a donde están, el mismísimo Iván A veces por esta barba me dicen el talitán Aquí traigo dinamita pa' tumbar lo que has logrado No le pones mucho empeño, puede salirte muy caro Sigo le prendo la mecha, por eso te las disparo No me creo mucho, yo de ti no creo nada Por eso le sigo firme, me mantengo en la jugada Ten tomado un merecido, por eso me sales cuido Por eso te digo chido, un descuido y te despido Yo conecto las palabras con sonido electrizante Por eso traigo el flow con impacto fulminante Tengo la herramienta pa' arreglar tu pinche malestar En espera muchachito, tranquilito voy a estar En espera muchachito, tranquilito voy a estar